de youtube aquí es punky life youtube y esta vez tenemos un nuevo video para el canal de como usar el bloque observador me perdonen por estar inactivo al canal así que estaré mas de vuelta al canal así que les traeré haciendo mas videos y en este video tutorial les enseñare como usar el bloque observador que es muy facil de usar y muy simple este bloque observador sirve para por ejemplo hacer trampas abrir puertas, lo que ustedes queráis les explico, vamos a hacer una trampa con TNT dinamitas y lo que vamos a hacer es poner el bloque observador de esta manera ya cuando lo tengamos de esta manera pondremos el resto lo pondremos al lado derecho creo yo, derecho, del bloque que tiene este hoyito y le pondremos resto y ya aquí le ponemos TNT por aquí abajito algo así pues bueno vamos a romper este TNT rápido y vamos a poner un ejemplo vamos a poner vamos a poner aquí esto y ya aquí tendremos que poner el resto y ya cuando rompamos este la escalera se activara pues bueno chicos el bloque observador sirve de otra cosa también pero les voy a enseñar como hacer una puerta que se active con el observador así que vamos a por aquí ok vamos a ponerle resto esperate que pusiste esto mal aquí entonces el resto por aquí oh ok yo hago ya pondremos unos bloques por aquí para poder pasar esto ya aquí lo pasaremos a la puerta que por cierto va a estar ahí vamos a buscar nuestra puerta vamos a buscarla cualquiera vamos a ponerla de 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 iron vamos a ver iron, iron, iron en el esquí y ya se supone que cuando tú no no se supone que la pongas aquí al lado vamos a ponerlo vamos a ver yo creo que era algo así que lo conectabas a la puerta pero anyway yo creo que era vamos a ver le pondremos la escalera cuando la rompas se activa pues vamos a romper aquí pues se lo pondremos atrás a la puerta veis como pueden ver ya he activado la puerta muy fácilmente eh déjame quitar esto por aquí como pueden ver esto es un mecanismo muy fácil el bloco observador sirve de muchas cosas por ejemplo en puertas trampas como pueden ver puedes hacer una piscina que más adelante voy a enseñarle cómo hacerles una piscina automática y pues bueno espero que les haya gustado este video dale like comparte con tus amigos repito